Hola chicos, hoy toda la familia Pig decide ir a pasar el día a la feria, por ahí llegan con el coche Niños, esperadlos aquí mientras vamos a aparcar Vale papá, no nos movemos de aquí ¿Preparados para la feria niños? Va a ser muy divertido Sí mamá, estamos listos, vamos para adentro ya Venga, vamos todos Qué sitio tan bonito, ¿verdad papá? Sí hija, está lleno de cosas divertidas, ¿a dónde os apetece ir primero? Allí está la Noria, me apetece montar en ella Sí, Noria, Noria Vale niños, vamos para allí ¿A qué llego yo antes George? No, no Esperadnos niños, no vayáis tan rápido Sí, sí, llegué a primera No llores George Venga George, no te pongas a llorar Tranquilo, no pasa nada, ahora vas a montar en la Noria Vale mamá Voy a comprar los pases Hola señor, dos tickets por favor Aquí tiene Muchas gracias Muchas gracias Niños, tomad vuestras entradas Ahora ya podéis subir Bien, bien, por fin podemos montar en la Noria Qué divertido va a ser Anda, pero si están aquí Candy y Dani Hola chicos Yo voy a montar en este Subir, subir Sí George, ahora te ayudo a montar en la Noria Y Alehop Ya estás Bien, bien Parece que la Noria es muy divertida Mira que bien se lo están pasando todos No paran de reírse Bajar, bajar Ahora te ayudo George Yo puedo solita ¿Os ha gustado niños? Sí, ha sido muy divertido ¿Podemos montar otra vez? ¿No prefieres montar en otra cosa Peppa? Sí, tienes razón Vamos a echar un vistazo a la feria a ver qué más hay Vamos todos Mira, pero si hay un sitio para sacar fotos Ponte con tu hermano Vale, vamos George Voy a buscar la cámara Sonreíd Qué foto tan divertida se están sacando Peppa es una fresa redondita y George una zanahoria A ver, déjame ver la foto mamá Mira Peppa, qué divertida es Taza, taza Mirad, hay una taza que gira ¿Queréis montar, chicos? Sí, papá, vamos Primero se monta Peppa A ver qué deja sitio para George Y ahora se sube él Esta taza es muy divertida Mira cómo da vueltas mientras ellos se lo pasan genial Ha sido muy divertido Sí, divertido Ahora tengo un poco de hambre Ahora tengo un poco de hambre ¿Podemos comprar unos helados, papá? Os invito a lo que queráis Venga, vamos Vamos Peppa Mira, papá Mira, papá Aquí hay un heladero A ver Buenas tardes ¿Qué desean? Niños, vosotros qué queréis Hay muchos sabores para elegir A ver, a ver Yo quiero un helado de fresa, por favor Chocolate, chocolate Pues un helado de fresa y otro de chocolate, por favor ¿Quieren algo más? No, gracias Marchando Así son cuatro euros Deja que busque Tome, aquí tiene Su cambio Que tengan un buen día Muchas gracias Niños ¿Os lo habéis pasado bien en la feria? Sí Ha sido genial, mamá ¿Podemos volver otro día? Feria, feria Sí, claro que volveremos Nosotros también nos lo hemos pasado muy bien Parece que la familia ha tenido un buen día en la feria Si os ha gustado Dadle a me gusta Y suscribiros al canal para ver más vídeos Hasta luego